Aprendí a trabajar bajo presión A buscarme la vida con ambición Sin importarme cual sea la condición Yo no esperaré que otro haga lo que tengo que hacer yo Vivo en un mundo con falta de comprensión En el sueño de un instante puede cambiar tu situación Por eso tienes que dar cada paso con precaución Si no quieres acabar cometiendo el mismo error Te miro al espejo y ya no soy el que era antes Quizás es el reflejo del sufrimiento constante Me creé al complejo de una sustija elegante Que se queda muy lejos de un verdadero diamante Gánate el respeto con la verdad por delante Nunca te quedes quieto si es pa' cuidar a tu gente No te empate por completo para que nada le falte Y al final consigas un futuro más brillante Y observa mi cara y dime qué ves Quizás es el insomnio causado por el estrés O puede que sea el desinterés Yo no estoy por más de uno que dice que no estoy bien Aprendí a trabajar bajo presión A buscarme la vida con ambición Sin importarme cual sea la condición Ya no esperar a que otro haga lo que tengo que hacer yo Vivo en un mundo con falta de comprensión En el sueño de un instante puede cambiar tu situación Eso tienes que dar cada paso con precaución Si no quieres acabar cometiendo el mismo error Escribo estas barras para mostraros mi mundo En el que crecí y en el que me hundo No ofrecen cambiarlo diría unos rotundos Y así demostrar cómo salir de lo más profundo Cosa está difícil allá afuera Me lo dijo mi hermano para que yo supiera Y es por eso que sigo buscando la manera De demostrar que su hermano pequeño tiene madera Y al final, tarde o temprano, todo en esta vida llega Y así sales a buscarlo y no te quedas a la espera Dejando a un lado las heridas por mucho que duela Y enfocándote en lo que de verdad merece la pena Aprendí a trabajar bajo presión A buscarme la vida con ambición Sin importarme cuál sea la condición Yo no espero ahora que otro haga lo que tengo que hacer yo Vivo en un mundo con falta de comprensión En el que en un instante puede cambiar tu situación Por eso tienes que dar cada paso con precaución Si no quieres acabar cometiendo el mismo error Escribo esta barra Compresión Para mostrar a mi mundo Condición En el que crecí Condición Y en el que me hundo Yo No ofrecen cambiarlo Comprensión Quería uno rotundo Sondación Y así demostrar Precaución Dejando 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 Gracias.